¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy les traigo esta receta deliciosa de los rollitos vietnamitas con aderezo de crema de cacahuate. Así que si quieres saber cómo se preparan, quédate en este vídeo. Para comenzar vamos a poner en un tazón los ingredientes para el aderezo de cacahuate. Así que vamos a iniciar con una cucharada de salsa sriracha, también una cucharada de crema de cacahuate, media taza de salsa de soya, también va a ser una cucharada de jugo de naranja, una cucharada de jugo de limón y esto lo vamos a mezclar muy bien. Esta es la consistencia que ahorita vamos a tener. Esto lo vamos a llevar a una sartén a fuego bajo y ahí le vamos a agregar dos cucharaditas de maicena diluida en un poquito de agua para espesar este aderezo. Y vamos a revolver un poco. Aquí vamos a empezar a notar cómo se empieza a espesar por las orillas y nosotros vamos a continuar revolviendo. Esta es la consistencia que yo iba a dejar para mi aderezo. Entre más tiempo pasen el fuego se va a espesar un poco más. Combinaciones para estos rollitos existen muchísimas. Tú puedes elegir la que más te guste. Yo en este caso voy a utilizar pepino, el cual voy a pelar y a cortar en tiras. Vamos a rebanar también un poco de col morada. También vamos a cortar un poco de pimiento. Yo tengo este verde. Cualquier color te sirve bastante bien y hay que cortarlo en tiritas delgaditas. Yo le voy a poner también un poco de mango. Igual va a ser en tiritas delgadas. También le voy a poner un poco de soya. Vamos a ponerle también un poco de surimi. Igual vamos a cortarlo en tiritas delgadas. Vamos a ponerle también camarón cocido. Yo en una ollita puse agua, sal, ajo y cebolla junto con las cáscaras de los mismos camarones que ya pelé. Y cuando esté hirviendo vamos a sacarle todo esto que le pusimos. Y ahí vamos a colocar el camarón. Vamos a dejar el camarón solamente por unos minutos y cuando este tenga este colorcito vamos a retirarlos. Para comenzar a hacer nuestros rollitos vietnamitas necesitamos un recipiente que esté amplio con agua a temperatura ambiente y ahí vamos a meter las hojitas por unos segundos hasta que estén blanditas. Estas hojitas de papel arroz son fundamentales para esta receta y las puedes encontrar en los supermercados grandes en el área de comida oriental. Ahora sí vamos a empezar a armarlos. Yo voy a colocar primero camarón. Las tiras de pepino. El pimiento verde. Un poco de mango. Col morada y vamos a esparcir un poco de ajonjolí negro. Para cerrarlo primero vamos a tomar este extremo, a traerlo al centro y del otro lado igual. Levantamos esta parte de atrás y empezamos a enrollar. Y listo, así es como nos queda. Vamos a hacer uno que lleve aguacate y para eso vamos a cortarlo en tiras de esta manera. Muy delgaditas. Vamos a apachurrarle así, un poquito. Lo agarramos con el cuchillo. Y aquí vamos a poner el aguacate. Le vamos a esparcir un poco también de ajonjolí negro. A tus rollitos tú les puedes poner lo que tú quieras. Yo por ejemplo voy a hacer esta otra combinación que va a estar cremosa. Le voy a poner un poco de queso filadelfia. También un poco de los camarones cocidos que ya tenemos. Vamos a poner también un poquito de cilantro fresco. Un poco de gérmen. Un poco de gérmen. Y pimiento verde. Si así lo deseas, también puedes acompañar estos rollitos con salsa de soya. Yo la voy a preparar así. Voy a poner media taza de salsa de soya. Con el jugo de media naranja. El jugo también de un limón. Y un poquito de chile. De este chile, mira. El chile que va en aceite. Chile de árbol en aceite con un poco de cacahuate. Vamos a revolver. Esto me dijiste que es crema. O aderezo de crema de cacahuate. Ok. Jamás la había probado esta cosa. Vamos a ver qué tal le da el sabor. Y este es soya con... Soya picante. Soya picante. Ok. Vamos a ver. Está rico. Pero la consistencia del mango... Está rico. Está rica la consistencia del mango. Si lo combino. Si lo combinas con eso, sabe común. Y probar con unos videos. Las verduras. Buenísimo. Textura, sabor. No se me hizo tan picosa. No se me hizo picosa pues la soya. Pero la crema o aderezo de cacahuate está sorprendente. No, nunca me había tocado probarlo. Se siente una consistencia gelatinosa. Luego también la tortilla o esta hoja de arroz. Jamás, eh. Wow. Entonces sí pasa la prueba. Sí, está muy rico. Okay. Bye. 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 Bye.